¿Sabías que el Código Civil Dominicano permite el matrimonio en la niñez y la adolescencia? Lo hacen buscando un techo y estabilidad económica. Y muchas veces las niñas terminan en unión libre con un hombre mucho mayor. Enfranca violación a los derechos humanos de nuestras niñas y adolescentes que son expuestas a la violencia y a la exclusión social. Hoy venimos a pedir tu mano para eliminar el matrimonio infantil en la República Dominicana. ¿Qué provoca el matrimonio infantil y las uniones tempranas en las niñas y adolescentes? Interrupción del proyecto de vida. Embarazos tempranos. Abuso físico, psicológico y emocional de nuestras niñas. ¿Qué podemos hacer? Exijamos una legislación que elimine el matrimonio infantil en la República Dominicana. Danos una mano. Firma la petición en change.org. ¿Nos das una mano? Firma la petición, danos una mano.